Hola, buenas tardes y bienvenidos al resumen del programa de Australia. No estamos en Australia, no estoy con Luis Moya. La historia de este rally es un tanto complicada y distinta. Lo primero, porque es como las películas, tenemos dos finales. ¿Que no se lo creen? Bueno, pues escuchen al que cree que había sido el ganador del rally. Gracias, sí, esto está bien, muy bien. Hemos estado buscando la victoria desde hace mucho tiempo. Es una sensación increíble. Es muy importante para nosotros para seguir creyendo en el futuro. Para creer en el próximo año. Estoy contento de tener un coche competitivo con opciones para luchar. Bueno, pues ya no han escuchado a McKinnon. Pues a las horas salía su jefe de equipo y decía esto. Después de haber sido revisado el turbo del coche número uno de Tommy McKinnon y Risto Manisemaki, y por la FIA, los técnicos han localizado algunas diferencias en el turbo del coche en relación al modelo homologado. Recientemente los turbos han sido modificados. El sistema de refrigeración del modelo de calle ha cambiado. En el coche de Rallys este sistema de refrigeración también ha sido cambiado. El turbo no ha sido modificado para obtener algún tipo de ventaja. El error ha sido no haber avisado de esta modificación. El equipo recibe todo el motor antes de cada carrera, desde Japón, y no está envuelto en la preparación ni del motor ni del turbo. Al final, el ganador, Gronholm. Y lo que vamos a ver a partir de ahora es los mejores momentos de un Rally de Australia, donde Carlos Sainz y Luis Moyán han perdido todas las opciones a ser campeones del mundo en este año 2000. ¡Gracias! 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 Estamos en Perth. ¡Hola Luis, ¿cómo estás? ¡Hola, buenas tardes! ¡Bueno, pues no nos veíamos al final del Rally, aquí sí! ¡Un Rally que a priori os estáis jugando los cuatro de arriba del título, ¿no? ¡Ahí casi! Sí, un Rally complicado, donde además al principio del Rally, todos los pilotos que vivemos, no nos gustaba mucho la idea de que no se pudiesen escoger posiciones para la salida de cada etapa, como sí se había hecho el año anterior. Gary Connolly hubiese sido pionero en este caso, tomando una determinación bastante inteligente en vista de cómo son los tramos en Australia, que se ensucian mucho y la posición de salida es muy importante. Bueno, lo que hacíamos antes de empezar era hablar con los protagonistas de la carrera. Creo que es un Rally importante para todos, para intentar conseguir el campeonato. Creo que vamos a tener que luchar en la última carrera. ¿Quién gana aquí dará un gran paso para el campeonato? Sí, quien gana aquí habrá dado un gran paso para ser campeón. Sí, va a ser una gran batalla, como lo ha sido todo el año. Por supuesto, es el Rally más crucial. Este campeonato pasa por hacer un buen resultado aquí en Australia, ¿no? Aquí el campeonato no se va a ganar, pero sí va a decidir quién va a luchar por él dentro de un par de semanas en Inglaterra. Lo que está claro es que Gronholm de ninguna manera puede ganar, porque eso a ti te hipoteca, ¿no? Totalmente, sí. Yo tengo que estar por delante de él. Eso está claro. Entonces, hay pocas tácticas, ¿no? O sea, en cuanto a lo que tenemos que hacer, pero en fin, luego durante el Rally, pues sí puede haber tácticas, sobre todo por el tema del orden de salida, ¿no? Sí, porque este tradicionalmente ha sido un Rally táctico y es importante salir por atrás. ¿Sigue siendo este año igual o no? Sí, importante, por supuesto, sobre todo si está seco, como parece que va a estar mañana pasado y sobre todo el último día, llegar el último día con pocos segundos de ventaja, primero es el suicidio. Sí, por supuesto, voy a tener que luchar para ir primero. Pero bueno, estamos un poco mejor que en los últimos Rallys de tierra. Hemos trabajado aún más después de los últimos Rallys para mejorar los resultados. y creo, sinceramente, que ahora estamos mejor. Mucho mejor. Y en mi opinión, tenemos opciones de ser mejores. Eso es lo que estamos esperando. Es posible que este sea el Rally más importante. Carlos, Richard y yo tenemos que estar en el pódium, y si puede ser, en la primera posición. Hay que estar bien situado para la batalla del Rack. Bueno, pues lo primero que teníamos por delante es la superespecial de Langley Park. Algo tradicional, ¿no? Algo que se hace todos los años. Todos los años, y que además, luego antes del Rally, había llovido un día que teníamos que ir a probar con los coches de correr. Y entonces Gary Connolly habría decidido que si esa lluvia aparecía en el Rally suspendiese. Porque cuando llovía, pues en un tramo de dos kilómetros, se podían llegar a perder un minuto y medio. Entonces sería ilógico que se jugase un Rally que es un minuto y medio. Con lo que cuesta ganar un segundo en un tramo, perder un minuto y medio en una superespecial de dos kilómetros no tendría sentido. La primera pregunta, ilógica. ¿Por qué este año se ha echado hacia atrás lo que el año pasado puso en marcha el Rally de salir a la inversa? Porque la federación no lo consideraba bien. Bien, no les gustó la idea. Independientemente de que el año pasado todos estábamos contentos porque los pilotos de arriba teníamos la posibilidad de escoger nuestra posición de salida. Es decir, se primaba al más rápido. Cuando ahora lo que se hace, pues no es primar al más rápido. Es decir, lo que hay que hacer es ralentizar despacio en los últimos tramos para poder salir atrás al día siguiente y recuperar tiempo. Bueno, pues en el Anglic Park, de momento, el que marcaba el mejor tiempo era Marcus Gronholm con el Peugeot. La misión en este rally era, sobre todo, que Gronholm no ganara, ¿no? Y que quedara por atrás. Sin duda, porque si Gronholm ganaba, se terminaban las posibilidades del campeonato prácticamente para todos. Únicamente ahora tiene Richard una muy pequeña posibilidad, que es ganar el RAC de Inglaterra y que Gronholm no termine en los puntos, es decir, no termine entre los seis primeros. Algo difícil, pero bueno, un rally como Inglaterra, que es un rally muy tramposo, pues puede pasar de todo. Ahí estamos viendo a Marcus Gronholm con el Peugeot. Vaya sorpresa se llevarían al final de temporada. Y vamos ya por la primera jornada real. Estas imágenes alucinantes de la ciudad de Perth. Y el primer día, pues muy cerca de Perth, ¿cómo era esta primera jornada? Una jornada que era la única que había cambiado con respecto al año anterior. La zona era la misma, pero los tramos habían variado un poquito. Había un tramo donde los primeros diez kilómetros, el tramo más importante, eran en sentido contrario uno del año anterior. Pequeñas variaciones, pero que era lo único que se había tocado en el rally. El resto del rally, por el contrario, la segunda etapa y la tercera eran idénticas el año anterior. Y para mí empiezan las sorpresas. Abre ruta Gronholm y marca los scratch Marcus Gronholm. En el primero al menos, ¿no? Luego ya cambiaría, también se apuntaría a Cancún en a marcar algunos scratch. Pero de momento, Gronholm en el Helena, en la parte norte del Helena, es el más rápido abriendo carretera. Y yo creo que eso sorprende a todos. Sorprendente, sorprendente. Nosotros habíamos hecho segundo tiempo ahí y era sorprendente que el yendo líder se ve que está en forma, que no le molesta. Entonces incluso se rumorea ahora, aunque los pilotos sí se les pregunta, dicen que no, pero se dice que el Toyota tiene control de tracción. Parece ser que sí que lo tiene. Independientemente de que sea a Marcus le pregunto o a François, por órdenes de equipo supongo, no les dejarán decirlo. Y a lo mejor eso es lo que les da esa pequeña ventaja, que se transforma en enorme ventaja cuando el terreno es muy deslizante, como es el caso de Australia. El auténtico rival de Marcus Gronholm, inmediatamente detrás de él, era Richard Valls, el segundo en la ruta. Y un Richard Valls que estaba pensando en ganar aquí y en ir a jugarse a la casa en Inglaterra. Y ahora, como muy bien decías antes, se la tiene que jugar igualmente en Inglaterra, porque aquí las cosas no le salieron como él quería. Y el primer día, además, tuvo muchísimos problemas de freno, quedó muy desbordado. Sí, además yo tengo bastante buena relación con él, y hablando con él le pregunté, Richard, ¿está siendo despacio a propósito para salir mañana más atrás? O dice, no, no, lo voy a estar intentando dar todo lo que puedo. Mira, aquí en esa imagen, por ejemplo, se ve perfectamente ahora cómo se limpian las carreteras, ¿no? Sorprendente es que Marcus, siendo primero, consigue hacer los tiempos de línea. Pues Richard decía que no, que se la estaba jugando, lo que pasa es que tenía problemas en el noche. Y por detrás, Colin Marrae, está Colin ya al 100%, después del accidente en San Remo, no lo veíamos así. Y aquí, bueno, el problema de motor, que le vamos a ver en unos instantes que tuvo y que le dejaron fuera de carrera, bueno, pues, ¿está él ya recuperado o no? Difícil, difícil de decirlo, no dio tiempo prácticamente de entrar en calor, pero sí, él dice que sí, él dice que se encuentra al 100%, independientemente de que físicamente se notaba. También, tal vez, debido a lo largo del viaje, está ahí un poquito más hinchada la cara, lo que lo tenía al final de San Remo, por ejemplo. Y ahí estaba el cuarto en discordia de los, bueno, opciones reales a título campeonato del mundo. Ahí está Carlos Sainz y Luis Moya. Y el principio, por la mañana, muy poquitos segundos se separaban de Marcus Gronholm. Vos veis ahí segundos y aguantando el tirón, ¿no? Aguantando un poco el ataque del Peugeot. Había que ver si lo que iban a hacer los rivales, nuestros rivales en este rally. Había que incluir incluso a Tommy Máquina, aunque estaba muy detrasado de que era campeonato del mundo, pero también había que incluirlo y sobre todo era estar pendiente de lo que decía Marcus, que iba líder Richard y Colin. Ya en esta primera jornada, yo antes de empezar el día ya hablaba con todos, y bueno, todos llevabais muy claro que por la mañana se correría, pero que en el penúltimo tramo, como después veremos, todo el mundo levantaría para salir por atrás, ¿no? Bueno, eso entre nosotros no se comentaba. Evidentemente, claro, las tácticas no se abran con nadie, ¿no? Y entonces, luego cuando llegó el último tramo... Porque habría que decir que el último tramo en realidad es una superespecial de Langley Park, pero la clasificación para el día siguiente salía después del último tramo de Bosque, es decir, el tramo más cortito del rally, sin contar lo superespecial que era el tramo de Atkins de 4 km. O sea que Langley realmente no valía más que para el espectáculo. No valía más. Allí no se podía hacer como se hizo el año pasado, precisamente porque Gary Connolly no le apetecía que los coches se parasen allí delante del público para ralentizarlo y para empezar a jugar con las clasificaciones, sino eso que se hiciese en el bosque. ¿Qué es lo que pasaría y que ya iremos viendo? Bueno, pues ahí vemos a Tommy Mäkinen. Sorprendente, los dos últimos rallies había mejorado muchísimo el Mitsubishi. Bueno, y aquí lo ha demostrado, ¿no? A pesar de que luego tenía una historia en el turbo, un tema de refrigeración, como hemos visto al principio. Y el que no va es Paniczi. No, Paniczi aquí en este rally se encontró un poquito despistado. Desde luego del principio, algo que yo creo que no sorprendió a nadie porque ya todos lo esperábamos. Independientemente de que hizo algún tiempo discreto, sino bueno, pues algún tiempo un poquito más esparriado. Bueno, y sí, quien aguantó el tirón, y lo estuve mostrando durante los tres días, fue François de Lecour, que yo creía al final que en la posición que salía el último día a lo mejor podía incluso haber estado más arriba, ¿no? Sí, pero yo creo que al final el último día sorprendió a todo el mundo. Se empezaron a usar las tácticas, pero resulta que al final el último día estaba tan tan exageradamente sucio que los mejores tiempos los marcaba Tommy, que era el que iba arriba, ¿no? Yo creo que el día clave más importante donde se limpiaba más la carretera, tal vez, fue el segundo. Y el último día un poco, por lo que había pasado hace dos años, donde Collins saliendo sexto, a nosotros que íbamos líderes, nos había recuperado un minuto, parecía que era un día importante para salir atrás. Sin embargo, luego durante el rally se vio que las diferencias no eran así. Subaru sacó toda la armada aquí, cuatro coches, ni más ni menos. Ahí estamos viendo a Yuha Cancunen con el segundo de los Subaru, pero también estaba Solberg y Marco Martín. Sí, Marco Martín se retiró muy pronto, no nos dejó saber cómo va a ir con este coche. Por el contrario, Peter Solberg hizo un rally magnífico, magnífico. Unos tiempos fuera de serie. Hasta que terminó fuera. Hasta que terminó fuera, pero mientras anduvo, comentan anecdóticamente que uno de los jefes de Subaru, llamara que estaba viendo un tramo y dice a Peter, le dijo, Peter, ya te había visto en dos sitios y estabas seguro que ibas a terminar saliendo, porque parece que lo veía venir subiéndose por las paredes. Pero bueno, la verdad que hizo un resultado muy bueno. Pues ahí le estamos viendo a Peter Solberg con otro de los Subaru y le vamos a ver también cómo terminaría fuera de la carrera en una salida. Bueno, y en cuanto a la Seat, pues ahí viví con problemas, pero que aguantaron los dos coches de nuevo y que, bueno, pues que también intentó estar un poco más arriba. El que dicen será compañero a lo mejor vuestro el año que viene con un tercer coche, pero no está todavía claro que es Gardemeister, ¿no? Sí, se habla mucho ahora del año que viene, se habla de que Didier y ahora casi se puede decir que tiene hecho el contrato con Peugeot. Lo que está un poco difícil de saber es de momento quién se va a quedar fuera. Hablan de Panicci a hacer los rallies de asfalto. Incluso se rumorea que Harry Rompera podría entrar en el equipo Peugeot el año que viene para hacer los rallies de tierra como tercer piloto. Pero bueno, esas cosas son cosas que hay que esperar. Y el que también va a estar en Mitsubishi, aunque no haya demostrado mucho, es este hombre que se está parando y que quedaba fuera de la carrera. De momento era el primero en abandonar el rally y era Freddy Loix. Con problemas en el tramo 3 de este primer día quedaba fuera de carrera. Ahí vemos a Tony Gardemeister, un hombre que se comentaba. También se habla de Tapio Laocanen, se habla de Hyundai, que incluso sabemos que ha hablado con Chuspura, bueno, también con Tapio para estar en pruebas el año que viene. Parece ser que Hyundai está buscando también un especialista en asfalto y que ese podría ser el español, como íbamos con tanto. Y Hyundai que a mí personalmente me da la sensación que anda un pequeño pasito hacia adelante, porque aquí no han estado mal del todo. No, hay que necesitar y su marco incluso ya algunos tiempos scratch. Y por primera vez el Hyundai se apuntó al equipo del grupo de los de arriba, ¿no? Coche competitivo, que es un piloto que siempre ha ido muy rápido ahí. Alista tampoco se le da mal. Y la verdad que sorprendieron y bueno, yo creo que es mejor llegar al campeonato más interesante. Ahí vemos a Marco Martin, fíjense ya cómo salía con problemas. Salió en este tramo 2. Ya se ve que ponga que acelere, me parece que el problema de transmisión fue el que lo dejó tirado. Y le está dejando ir, ahí vemos el tramo, pero fíjense cómo está yendo el Subaru y Marco Martin, que poco pudo demostrar en este realidad australia por no decir nada. Y cómo se aleja con esos problemas a los que aludíamos. Y ahí está el segundo de los Hyundai con Alistair Marrae, que a la postre terminaría fuera de carrera, pero que daría muchísima guerra mientras estuvo en el rally, fíjense. Las imágenes hablan por sí solas. Y este es un pequeño susto que tuvieron. Y el tercero de los Ford en esta carrera era Tapio Lacanen, que estará también en Inglaterra. Sí, que estuvo ya con nosotros en Finlandia, que va a estar en Inglaterra, y que hizo un resultado muy bueno. En Inglaterra habrá que contar con él, desde luego, para hacerlo un poquito mejor, porque es un hombre que estuvo dos años viviendo en el Reino Unido y compitiendo en el Campeonato Británico, con lo que conoce ese tipo de terreno, se adapta muy bien a él, y yo creo que va a ser uno de los pilotos a tener en cuenta para el resultado final. Si no para la victoria, por lo menos para estar arriba. Vamos a la segunda mitad de este primer día. Ahí estamos viendo a Marcus Gronholm. Seguía marcando los buenos tiempos, pero nos iremos acercando hacia ese tramo número 9, que es el que marcó las diferencias. Antes, bueno, pues notas importantísimas a tener en cuenta. Aquí vemos a Richard Barnes, que seguía con los programas de Ferenos. Ya no. Vamos. Bueno, pues ahí veíamos a Barnes y en el tramo 6 colin marra y le vamos a pasar ahí ya lentamente problemas de motor y el primero de los cuatro que queda fuera de carrera si el primero de los cuatro estábamos arriba ya que no contaba para el campeonato nicky la verdad llamó al jefe de equipo por la radio y dijo que a ver si nos iba molestando el polvo y la verdad que el polvo no nos molestó nada más que subimos que había tenido problemas cuando llegamos al final del tramo estamos viendo todas las imágenes el problema fue el motor y la decepción para colin después del esfuerzo hecho total no si lo que pasa siempre cuando abandonas pero siempre es un motivo de disgusto y sobre todo cuando vamos hacia el final de temporada y pierdes opciones de campeonato principio de temporada siempre te queda tiempo para recuperar al final pues escuchamos también a colin marra explicando el por qué abandonó este rally todo iba bien menos la presión de aceite no he podido hacer nada y ahí de momento carlos sainz y luís voy a aguantando en esta mitad y también tommy mackinen sorprendiendo porque va muy bien el mitsubitz y tommy además un rally que le gusta mucho y había comentado no decía que ya parecía que había encontrado sus problemas que los tenían un poquito atrás en la tierra aquí de la cour con problemas también y decíamos que tommy estaba pensaba y además luego se vio que habían subsanado los problemas de transmisión que tanta lata les dieron durante la temporada en tierra y entonces volvían a ser otra vez competitivos ahí vemos a cancún en que terminaría el día liderando la prueba y por detrás de él solberg en el tramo ocho vamos a ver ahora le diría adiós a este rally australia ahí le vemos ya después de que se saliera en una zona además es que este rally australia también tiene un problema y es que hay poco público para que te ayuden luego a meter el coche poco público y además no hay cunetas los bordes de la carretera son estar con los árboles están muy pegaditos y entonces generalmente cuando cometes un error lo normal es arrancar una rueda con lo que ya te quedan estirado no es un rally muy complicado muy difícil hay que estar siempre intentar estar ir por el medio si se puede lo que pasa que no es una tarea fácil a veces escucharemos a solberg pidiendo perdón también por por su error y por quedar fuera de carrera en este rally australia así es la vida íbamos muy rápido y había mucho polvo dentro del coche he fallado en algo entre el polvo y la velocidad esto pasa lo siento de ahí vemos lo que se ha roto luis si una parte de la suspensión que invitaba a la retirada se veía se decía los problemas del polvo se ve que ese público que estaba y no quería hacer nada con el polvo y se había puesto unas marcarillas algo que nosotros habíamos llegado a usar entrenando vamos por lo menos yo me las puse para probarlo que va a ser que es bastante incómodo bueno llegamos al tramo 9 lo vamos a vivir desde dentro y desde fuera el coche y ya nos cuentas después un poco qué pasó exactamente qué es lo que sucedía estas son las imágenes de ese tramo y de todo lo que se formó con carlos y los para el de tierra te calculando al final acaba calentas de tierra tu me dices lo que quieres perder quiero acabar justo detrás de él no lo sé carlos macho buenas de tierra imposible hay mil coches por el medio derecha dice fernando y se guarda corta posible con su parte de tierra casa de tierra para la derecha guarda de tercera de tierra pues entonces vete sin notas vamos a perder 22 más que estamos justo detrás de él nos llevaba 21 párate 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 hay que parar párate aquí hay que hacer 56 nos quedan 40 segundos tanto sí seguro carlos me has dicho que hiciese 20 yo quiero llegar igual que él igual que él vamos a estar en el tramo este le sacamos 20 entonces qué quieres hacer no igual que él el total el total y detrás de él detrás de él el total es lo que estoy haciendo yo ahora estamos ahora estamos en el mismo tiempo que hizo ahora tenemos que perder 21 para estar detrás de él bueno pues ahí ahora se explicará luis ahí vemos que tommy hizo lo mismo justo antes de la de la pancarta si yo no vi no vi la pancarta cuando iba mirando un error que no tiene ni perdón ni explicación ninguna no puedo decir absolutamente nada además incluso recuerdo que en grecia hicimos esta misma maniobra para dejar pasar a coli y allá me acuerdo perfectamente como le fui insistiendo mucho tiempo a carlos de parar delante de la pancarta amarilla es una regla que la sabemos de memoria lo que sucede es que yo el tiempo de marcos bueno carlos y yo lo recibimos justo cuando estábamos en la salida no tuvimos tiempo de reacción y tuvimos que hacer los cálculos dentro del tramo con lo que complica mucho más las cosas pero vamos en un momento que no es una disculpa porque no me puedo disculpar a nada lo siento mucho por los sponsors nuestros por el equipo for y por carlos sobre todo bueno la decepción de carlos sainz y ahora le escuchamos bueno la situación está complicada no porque además no sabemos si nos hemos pasado la pancarta esta famosa amarilla de preaviso y en fin tenemos que ir a ver qué es lo que pasa ahora con los comisarios realmente bueno pues estamos un poco desilusionados en este momento no porque la verdad que no ha salido como pensábamos el día de hoy pero nos podemos poner en lo peor que es decir te pueden descalificar de esa realidad o no si se ve claramente que lo que pasa es que esto de la pancarta amarilla pues no sabes a veces está a 20 metros otro está a 100 no viene marcada en el roadbook entonces es difícil saber dónde está no entonces en fin si estaba en un sitio evidente yo desde luego no la he visto pero en fin no sé qué va a pasar Carlos que ha pasado finalmente cuál es la decisión que se ha tomado que estamos excluidos porque no hemos visto la pancarta amarilla nos hemos parado entre la amarilla y la roja y en fin y ahora el equipo pues va a decidir si apela o no porque ya no es una decisión que yo pueda tomar no si el equipo apela tú puedes continuar mañana el rally o no si el equipo apela yo puedo continuar mañana reales si se toma esa decisión y apela la situación para ti será la misma no no cambian a más pues hombre te puedes encontrar como máquina que lo que pasó en kenya que terminó el rally y lo excluyeron pues es posible claro que es posible que la decisión de exclusión es justa mira yo creo que efectivamente nosotros yo no he visto la pancarta amarilla me he metido dentro pero también hay que pensar que pues quizás es una regla que no tiene mucho sentido esa regla en concreto de la cruz prácticamente se ha parado aunque a lo mejor la rueda ha girado a medio milímetro ha estado girando un poquito otros se han parado en el tramo que es más peligroso pararse en el tramo pararse después de la pancarta amarilla y en fin lo único que me puedo achacar es que no he visto la pancarta y me la he pasado y me he parado allí creo que se han parado siete o ocho pilotos en el tramo la manera de dónde y cómo y por qué eso es quizá lo que la la fía en este caso no sé o los organizadores o el mundial de raíz debería preguntarnos y jugarse un campeonato del mundo de rallies de esta manera teniendo que parar sistemáticamente al final de cada etapa para no salir primero si es la manera más adecuada como ya habíamos denunciado antes del ralino pero en fin eso ya es anecdótico esto no es un rally de verdad hay que buscar unas reglas porque esto no está bien no ha sido un mal día pero el sistema de este rally me hace sentir bastante mal todo el mundo intenta quedar por detrás lo importante mañana no es rodar por delante no creo que esto sea la mejor situación para luchar por el campeonato del mundo y para tratar de ganar este campeonato voy a ver qué pasa no creo que nadie piense que esto es así si pierdes el campeonato porque algo como esto sucede es mejor no ganar el campeonato la primera etapa terminaba con cancún en de líder segundo de lecury aunque vemos a octavo a carlos sainz quedaba fuera de carrera y el octavo sería burr y el noveno erickson estamos en la segunda jornada de este rally de australia y ya con dos de los favoritos fuera quedaba solo richard barnes y marcus granjón por el título y ahí de outsider esperando a ver qué pasaba maquina entre ellos tres tenía que estar la historia si ahora llegué a la campeonato los que contaban a ellos entonces afortunadamente ya no contábamos para nada y había que ver a ver lo que pasaba otra vez volverían a ver tácticas al final de esa etapa y habría que ver a ver también la labor de los compañeros de equipo por ejemplo cancún e intentar ayudar a richard limpiar más la carretera y y ver a ver lo que podían hacer los demás bueno pues tendría problemas cancún y ya lo iremos viendo tendría problemas alister mccr en esta segunda jornada en una segunda jornada donde de nuevo se corrió mucho pero las diferencias las empezaba a marcar más richard barnes quizá que bronco no de pronto quizá sorprendió un poco más richard barnes parece decía marcus que había tenido un pequeño problema en sobre todo la prueba larga donde perdió 20 segundos contra contra richard pero habrá que las diferencias de todas formas los que fuesen insalvables y sobre todo había que pensar en el último tramo mar y pines que en un tramo donde volvería a ver tácticas otra vez y habría que ver a él quién era el que hacía mejor los cálculos o que quería salir a ver cómo querían salir cada uno independientemente como decíamos antes el último día las carteras parece que se limpiaron menos de lo que todos pensamos sobre todo porque richard no se escondió en ningún momento y dijo que él o tenía una ventaja de 50 segundos sobre bronco o que levantaba el pie como iba a hacer todo el mundo exacto porque es lo que lo que habíamos dicho también antes que hace en el año anterior no en 99 donde podíamos escoger la posición de salida sino en el anterior colima ray llegó sexto al bosque de bannins al último tramo la última etapa del rally nosotros íbamos líderes y en tres tramos no se había recuperado un minuto lo cual quiere decir que para de ser que el curdo de richard tenía cierta lógica independientemente de que los tramos al estar más sucios este año parecería que todavía habría falta haría falta tener más tiempo de diferencia pero luego al final parece ser que no importó tanto orden de salida marco se quejaba de que bueno que la cataba esas órdenes pero que sobre todo en el equipo le habían dicho que levantara porque él por sí mismo no quería levantar él quería seguir corriendo y quería ir delante que que le era igual el tema de de abrir carretera aparentemente pero que le habían dicho en pues yo que parara 8 vasen laita oikea tosi hidas takamino ahdas ya no puedo presentar ellos ahí veíamos precisamente a Gronholm y ahí vemos a Richard Barnes y el atacón que llevaba en este segundo día sobre todo para abrir para abrir distancias tenía diferencias de 25 y hasta de 30 seguro entonces llegó a la cabeza abrir distancia porque luego él sabía que el yendo primero siempre puede ser luego al final eh pues decidía eh lo que tiene que parar ¿no? pero por lo menos lo puede tener un poquito más bajo el control en este segundo día en este segundo día de australia que todavía mantendrá un año más como se desperse el año que viene pero que parece claro que para el 2002 se movería a melbourne en cuanto al equipo sea marcus granja el mejor divio río con problemas de diorio que había quedado ya durante la primera jornada mucho más atrás muy descolgado prácticamente dos minutos de la cabeza del puesto número 12 y que en este segundo día hombre mejoraría en cuanto a clasificación en el puesto porque pasaría a ser décimo pero de tiempo prácticamente había perdido 56 minutos por ahí veíamos a pos un burn y los hyundai con ericsson que con algún problemilla había perdido algo de tiempo pero se mantenía ahí dentro del grupo de los 10 mejores y con alister que ya le veremos luego quedaría finalmente fuera de carrera en esta segunda jornada una jornada y un rally que hubo muchísimo calor mucho más del que esperábamos sobre todo cuando además los dos días antes de la carrera no es que manazase sino que llovió y bastante con intensidad sobre todo en la zona de perro y hacía presagiar que ahora iban a bajar las temperaturas pero no todo lo contrario contra el raro hizo hizo mucho mucho calor lo cual siempre complica más las cosas tanto para los pilotos como para las mecánicas que no se confunda la gente cuando este rally no se disputaba en el mes noviembre que era más hacia los meses de verano no había estos problemas porque precisamente las pistas no se limpiaban y ahí vemos la lucha en grupo n por cierto donde gustavo 3 estuvo sensacional y ahora está tan solo un punto de estol o sea también se la están jugando en inglaterra estos dos y por primera vez gustavo que nunca quiso correr el rally inglaterra miento lo corrió en el año 90 en el año 90 se salió de la carretera y no lo no tenía muy buen recuerdo y nunca quería correr y nunca se vio obligado porque el campeonato lo ganaba antes y el otro día hablando con él después del rally me dijo que no le queda más remedio que ir y que bueno va a intentar jugarse el campeonato la verdad estoy decepcionado la situación es clara ha roto las reglas y esto no está bien pero el problema es porque hizo esto la razón es porque querían tener opciones de ganar el rally esta es la razón por la que soy crítico con este rally todos estamos en la misma posición pero desafortunadamente nadie está feliz ni la fia ni los organizadores ni los equipos ni los pilotos esto tiene que cambiar no es agradable cuando estas cosas suceden pero no se puede hacer nada estamos en la segunda parte de esta segunda jornada y bueno ya lo escuchan ustedes los pilotos absolutamente decepcionados richard barnes y marcus granholm ha estado francamente críticos con esta realidad australia y también lo ha estado todo sobre todo porque se han ido jugando durante todos los días y llegaban al penúltimo tramo y levantar el que terminaba la segunda parte de la segunda jornada afuera pues ahí lo vemos cancún a fast left y 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 quedó fuera de carrera eso sucedía en el tramo 16 de esta segunda jornada por atrás bueno pues más o menos si se iban recuperando posiciones de recurse mantenía en la cuarta posición con algún que otro toque bueno pues ya lo veremos el último día también tuvo algún que otro toque tome máquina pero máquina estaba corriendo mucho iba liderando la carrera se ponía por delante sobre todo se pondría por delante porque todo el mundo levantó más que él y ese fue el problema para tome no si lo que pasa que luego él él también hizo nada un truco unos segundos por adelante porque se escapó por adelante en el tramo de maripain precisamente para hacer eso algo que habíamos hecho nosotros también en finlandia este año y en vez de penalizar te escapas un segundo por adelante y son 10 segundos de penalidad que era lo suficiente para retrasarse un poco ahí se ve como el equipo pero yo lo para ahora a granja ok pesata 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 increíble pero cierto si ahí el equipo veo yo se puso una carretera para pararlos era lo que aludía marcos bronholm que no le apetecía hacer y espérense ustedes porque ahí va richard barnes que había ido con ya lo comentábamos diferencias hasta 25 y 30 segundos por delante fíjense ustedes cómo va richard barnes y fíjense de pronto lentito 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 también richard barnes para perder todo el tiempo del mundo y más y eso que se habían estado subiendo por las paredes durante toda la jornada y ahí para que se pregunte por qué el equipo nuestro no nos paró nosotros antes del tramo y pues la explicación es muy lógica porque sencillamente nosotros no tuvimos tiempo de reacción es decir que el equipo no tiene absolutamente ninguna culpa el equipo lo hizo lo mejor que podía e incluso pues el día siguiente hubiéramos tenido que hacer lo mismo hubiéramos hecho igual que ellos sí claro era lo que veíamos el lío de las sumas y hoy el equipo los para pero porque ellos tuvieron tiempo de reacción para preverlo entre otras cosas el tramo era más largo y veniendo un enlace más largo nuestro caso fue diferente pero en absoluto eso disculpa me disculpa a mí en este caso ahí estamos viendo alistar marre que quedaba fuera de carrera y ahora veremos el porqué en unos instantes lo vamos a ver la gente pasando sobre todo tremendamente molesta y vamos a ver alistar antes era que en el que veíamos con el hyundai número 14 y ese sí que es alistar y también sé cómo se comió seguramente una piedra una raíz se la comió entera se metió mucho al interior es lo que decíamos antes que es un rally que tiene muchas trampas y se quedó fuera de carrera ahí vemos lo que se rompió y ahora escuchamos alistar ahí le vemos desde fuera también las tomas del hyundai parado en ese tramo he cortado en el último rasante y no sé qué ha pasado se ha roto algo esa es la razón por la que no he podido continuar tanto complicadas esas declaraciones con el paso de otro coche si dice nada que pegaron el interior que lo rompieron y que ya no podía que la rueda estaba pegando en el pase de rueda y no podía seguir y terminamos el segundo día y escuchamos a los protagonistas de la cabeza los tres primeros por ahora no va mal mañana comienza un nuevo rally todos estamos en el mismo nivel bueno, no todos McKinnon, Burns y yo pero voy a luchar mañana muy bien, no he tenido problemas ha sido un buen día y no sé qué va a pasar en este rally vas a fondo en los tramos de la mañana y en el penúltimo te paras solo sigues lo que hacen los demás y vas lento es estúpido no es agradable cuando vas rápido y tienes que terminar por detrás es lo que tengo que hacer no me gusta pero es lo que tengo que hacer para ganar tengo que hacer para ganar así quedaba la segunda etapa después de esa penalización a la que aludía Luis Boya de McKinnon Gronholm-Bartz-McKinnon los tres primeros y nos vamos al tercer día el tercer día tradicionalmente son los bannings una zona donde se concentran todos los ral todos los tramos perdón y que bueno pues ahí vemos a los canguros que es francamente espectacular para verlo como para vivirlo como público como espectador sobre todo el final de uno de los tramos largo y de la súper especial que lo hacen comulgar con el final de uno de los tramos donde se llegan unos saltos y luego se termina en un riachuelo empiezan los líos perdona empiezan los líos problemas en una válvula en el coche de Barnes que todo esto hay que decir bueno que esto lo habían preparado antes y la explicación por lo menos la explicación que a mí me dio Richard volando con él de vuelta a Europa fue que cuando ellos vieron que el Peugeot montaba una rueda de repuesto pensaron que Peugeot iba a pinchar a cambiar una rueda dentro del control horario que eso lo permite el reglamento entre comillas porque cuando Kenneth Eriksson lo hizo en Argentina hace unos años para evitar el polvo casi lo descalifican pero aquí ya había visto bastante lío ya creo que descalificaciones íbamos servidos entonces el Richard, el equipo le dijo tú tienes que poner una rueda de repuesto y cambiarán el control horario de manera que dentro del control que nos lo permite el reglamento tienes 5 minutos extra y así dejar pasar por delante a Tommy con lo que vas tercero detrás de Marcus y de Tommy pero Tommy no lo aceptó de buen grado y la tomó con Richard Marcus la tomó con Richard yo creo que en este caso es más la decisión del equipo lo que obliga a hacer a Richard en ese momento independientemente de que además el reglamento lo permite que sea ético o no pues eso pues no es lo más lógico y lo más ético hacerlo ha sido un rally complicado también en relaciones personales de pilotos porque claro, luego Tommy era descalificado por tener el turbo con una modificación no homologada y obviamente la gente de Subaru luego dijo, habló con los de Mitsubishi y dijo tanto que nos acusasteis de lo que hicimos al inicio de los bannings y fijaros vosotros lo que lleváis en el coche con lo cual ha sido un rally de muchísima tensión ¿no? un rally de mucha tensión que supongo que todo el mundo quiere olvidar sobre todo una persona que conozco muy bien pues ahí está Tommy Makinen que marcó unos tiempazos la verdad la cosa como son yo creo que la rabia fíjate como volaba ahí se le ve que iba con prisa la rabia de de ver lo que estaba pasando dijo bueno pues ahora voy a ganarlo si o si ¿no? y saliendo primero yo creo que un poco por eso que pasó ¿no? que nos sorprendió a todos, estaban demasiado sucios los tramos pero tal vez exageradamente sucios ¿no? de manera que con uno o dos coches no llegaba para limpiar mucho y se pudo y al final bueno consiguió ganar el rally ¿qué solución tiene esto de limpiar en Australia? que salgan por salir vosotros por detrás de de los otros como como sucedió igual que hicieron el año pasado igual que se hace en el esquí ¿no? que mandan primero unos coches de atrás por ejemplo para limpiar la carretera y luego aparte de eso primar a los que vamos arriba es decir a los que pues primar al rápido ¿no? no penalizar al más rápido que si tú terminas líder en una etapa tengas que salir primero al día siguiente con el prejuicio que eso lleva no tiene mucha lógica ¿no? lo lógico es que te veas beneficiado por ser líder bueno pues ya estamos viendo todos esa zona de los bannings veremos algún susto que otro ¿eh? porque de Lecour en la segunda pasada y sobre todo en en el tramo que ofreció la tele en directo estuvo a un tris de terminar a un kilómetro al final de de esta realidad Australia fuera y encima de manera espectacular porque se le fue el coche de mala manera por cierto que Peugeot ya lo comentaremos al final del programa se proclamó brillantemente ganadora de marcas de este año el título de pilotos todavía no lo tienen pero sí que fueron ganadores del título de marcas y la verdad las cosas como son Peugeot para mí personalmente ha hecho un trabajo absolutamente excepcional este año sensacional fantástico porque aparte del buen papel que ha hecho Marcus en toda la temporada se ha encontrado con que Paniczi les ha dado dos victorias tremendo no solo dos victorias en asfalto sino primeros y segundos con de Lecour detrás así que la verdad que en táctica y en todo bueno pues lo han hecho estupendamente bien no hay nada más que aplaudirles ahí estamos viendo a François de Lecour y fíjense lo espectacular que es esta imagen desde el helicóptero un equipo que por cierto va a sacar en Inglaterra los tres las tres unidades que ha sacado también en Australia con Paniczi y Lecour y que seguramente para el año que viene a nivel coche va a tener algunas modificaciones el único Hyundai que quedaba el de Kenneth Erikson que seguía peleándose por estar entre los mejores recordemos Erikson iba quinto en la general después del segundo día saliendo aquí a Bannings más descolgado pero bueno ahí va y Ford que quedaba con Tapio Laucanen luchando en esta última jornada hay que decir que Tapio no estaba nominado para puntuar para la marca queréis vosotros y Colin Marrae exactamente y ese vino del tramo del charco de los altos que está conocido ya que era parte del espectáculo y el equipo Seat que no entendimos muy bien esta última jornada ya que Gardemeister para mí personalmente estuvo por debajo de sus posibilidades porque el coche iba perfecto no tenía ningún problema sin embargo el piloto no estaba donde quería estar mentalmente pero él decía Tony Tony decía que él estaba dando todo lo que podía que a lo mejor las cosas no le vayan bien o no tengan un buen feeling pero yo creo que lo intentaba y luego ahí se ve como viene Possenboom con un pinchazo y Seat que en el Ragnar Inglaterra va a sacar cuatro coches para los dos habituales de Diorio Ligardemeister Windaf Evans y Harry Robampera que es la gran sorpresa final de fiestas francamente espectacular del equipo Seat en su participación en el Campeonato del Mundo vemos a Possenboom que como cada año pues está ahí se coloca entre los diez primeros siempre va terminando es un rally que se le da bien no para competir al nivel de los de arriba pero por lo menos para terminar detrás de los oficiales y es lo que es su meta y casi todos los años lo consigue y estas son las imágenes de Didi Oriol que como muy bien apunta Luis Moya ya está prácticamente en Peugeot y que finalmente había desestimado una opción de estar en Citroën ya que Citroën recordemos el año que viene no va a ser toda la temporada Tommy está demasiado lejos así que voy a intentar mantener la posición básicamente he tenido un problema con una de las válvulas del neumático no he tenido la oportunidad de cambiarlo antes del control por eso he penalizado bueno pues oíamos las declaraciones de Marcus y las de Richard Bass por cierto que Marcus estaba discutiendo antes de hacer esas declaraciones un poco lo que había pasado y lo que comentábamos el día antes de que él no quería parar y que ahora estaban las mismas que no entendía muy bien esto de ir parando este rally que él creía que tenía que correr y ir por delante y como pueden ver no iba precisamente parado esta segunda pasada por todos estos los tramos de los bannings bueno pues hay que decir también que en la última parte de los bannings se la estaban jugando tanto Marcus como Richard para la segunda y la tercera plaza con un segundo de diferencia con nada prácticamente con décimas también si en el último tramo que eran nueve décimas de diferencia de los que separaban me contaba Timo el copiloto de Marcus que hubo una curva del tramo que nos parece imposible a todos que se pueda tomar a fondo Marcus la tomó a fondo y dijo Timo que él cerró la libete dijo de aquí nos vamos para casa porque pensaron que se salían afortunadamente lo consiguió y Marcus le preguntó en el tramo oye que habremos perdido mucho y Timo le dijo tal vez un poquito entonces para recuperar en la siguiente frenada todavía frenó más tarde cuando casi se vuelve a salir otra vez pero al final ganó el tramo y ganó bueno en ese momento terminaba delante de Richard segundo en el rally pero al final consiguió ganar el rally por la descalificación de Tommy ahí vemos antes Tommy había tenido también en los bannings un toque ahí ya le vemos al coche arreglado en la zona de los saltos y luego del charco la verdad que es una zona espectacular y que la gente se lo pasa en grande estamos viendo desde distintas cámaras esa zona del salto como ahí casi se va afuera y este por cierto es el tramo que da en directo a la televisión australiana el canal 10 que hacen también un trabajo absolutamente excepcional en Australia a pesar que la da en Perth las transmisiones cierran a las 11 de la noche pero a pesar de eso el trabajo es excepcional Richard también luchando porque quería terminar segundo sabía que si le ganaba Marcus Gronholm el campeonato se le iba a poner muy pero que muy difícil y solo le faltó la descalificación como pueden ver ninguno de los tres de adelante iba precisamente parado se ve que venían atacando jugándosela todas sabían que esto dependía del campeonato en gran parte sino definitivamente casi hombre lo peor que le puede haber pasado a Bart ahora vamos a ver el susto ese que aludía antes de de Delecourt fíjense ahí casi le dice adiós a la carrera lo veremos luego desde el segundo pues sabía Bart que que era el más perjudicado a la hora de descalificar a Tommy el que ganara Gronholm para él le ha expotecado prácticamente pues sin duda Gronholm vamos a ver la imagen de François desde dentro 75 metros, 115 metros en la izquierda 100 metros, 120 metros 120 metros, más derecha 60 metros, más derecha 60 metros, más derecha 60 metros, más derecha ahí se ve que el tramo está más complicado porque hay roderas y entonces para coger la línea es un poquito más complicado y por eso probablemente sea François que se haya ido la alegría de Peugeot cuando le ganaron a Barnes y a la postre de eso les daría pues eso, la victoria total aquí ya lo vemos con Gronholm el primero, Barnes segundo y tercero Delecourt en este rally de Australia pero claro, McKinnon, terminados los bannings se veía ganador de este rally y era la felicitación de los componentes del equipo Mitsubishi estamos muy decepcionados habíamos trabajado mucho para obtener un buen resultado estamos desolados ¿Tommy sabe algo de este resultado? no, él está volando en Finlandia y no podremos decírselo hasta que llegue a casa en Helsinki Gronholm líder del mundial con 59 puntos 50 Barnes por atrás McRae Sainz no me esperaba esto después de todas las tácticas esto es increíble no es bonito ganar así pero estas son las reglas aunque todavía no sé cuál ha sido el problema pero yo ya es campeón del mundo de marcas gracias Luis por acompañarnos hoy y hasta la próxima semana en Inglaterra gracias 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 gracias